El administrador general de la AIG y cierra el segundo panel ya de esta quinta fecha de Cade 2020. Luis. Bienvenido. Sí, buenos días a todos los televidentes y a todo el público, a los panelistas. Quiero iniciar dándoles las gracias a Fede por la invitación, por permitirme este espacio para poder compartir desde la perspectiva del gobierno todo lo referente a gobierno abierto y datos abiertos. En primera instancia, para mí es muy importante, luego de haber observado las presentaciones de parte de los organismos internacionales y de la sociedad civil, ahora poner la perspectiva de parte del gobierno, nosotros como autoridad para la innovación gubernamental, hemos colaborado en gran medida con ANTAI, con los organismos de la sociedad civil, organismos internacionales, a fin de poder brindar todos los sets de datos que se han podido ir desarrollando a través de estos años. Y como bien mencionaba la panelista anterior, es muy importante que cada vez que se realicen trámites digitales, no solo le trae el beneficio a los ciudadanos, sino que también quita la discrecionalidad por parte de los funcionarios públicos. Para eso, nosotros este año, en el mes de febrero, en conjunto con la sociedad civil, en la asamblea sacamos la ley 144, en donde hablamos de que se puede hasta sancionar con el 30% de su salario a los funcionarios públicos que entorpecen la digitalización y los trámites para los ciudadanos, teniendo en cuenta que a medida que más digitalicemos, podemos hablar de un mayor conjunto de datos abiertos que se le pueden proporcionar a la ciudadanía. También es importante resaltar de que cada día observamos una mayor conciencia por parte de nuestros ciudadanos. Entendemos de que por las cartas que recibimos, en las cuales nos hacen una serie de preguntas, indicándonos sobre el estatus de diferentes proyectos, de cómo se van a realizar las diferentes actividades que nosotros como autoridad realizamos. Y en muchos casos nos ponen en copia de otras preguntas que le hacen a otras instituciones que tienen alguna correlación de proyectos con nosotros. Y para nosotros es de agrado poder responderles. Y lo más importante es que nutre de información a la sociedad porque las cosas en gran medida se hacen bien y cuando todas las cosas se hacen bien no hay ningún problema con hacerlas públicas. En esta presentación, que ya ha sido bastante adelantada por las dos panelistas anteriores, en algunos casos, definiendo lo que es el gobierno abierto de la República de Panamá, aquel que promueve la transparencia a través del acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la apertura de datos y el uso de las tecnologías para fomentar la participación y colaboración de nuestros ciudadanos. Yo creo que esto influye mucho en todo lo que es el mejoramiento de la gestión pública y los servicios públicos que se pueden brindar a nuestros ciudadanos. Dentro de los pilares del gobierno abierto, tenemos todo lo que es la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración. Nosotros creemos en que mientras mayor participación ciudadana tengamos, podemos tomar mejores decisiones y sobre todo, gran parte de lo que se hace con el conjunto de datos abiertos es poder tomar decisiones basadas en información, lo que evita especulaciones y que podamos realmente hacer nuestras políticas de Estado basado en información científica. En esta diapositiva, yo les puedo decir que para mí, de toda la presentación, es la diapositiva que considero la más importante, porque cuando nosotros hablamos de gobierno abierto, incluye esos tres pilares, todo lo que es la transparencia, donde nosotros le podemos brindar esa educación al ciudadano, de que pueda visualizar los datos, de que pueda ver cómo se están invirtiendo sus impuestos dentro del gobierno. Y también nos ayuda a monitorear cómo va el avance de las políticas públicas, ver si en algún momento se requieren cambiar las estrategias de comunicación y de igual manera nos ayudan a tener indicadores de impacto. De igual manera, la colaboración, y sobre todo con la sociedad civil, con otros organismos, llámense ONGs, empresas, esa colaboración en conjunto es muy importante a fin de derribar todos esos silos, estructuras piramidales y hacerlo mucho más horizontal, lo que permite que nosotros como Estado podamos trabajar de una manera eficiente con estas organizaciones. Gran paso de lo que han avanzado en países que son potencias económicas ha sido esa sinergia que se genera entre la sociedad civil, las organizaciones sin fines de lucro y el gobierno en sí. Y por último, lo que es la participación, que es realmente todo lo que es la deliberación con los ciudadanos de las políticas que se vienen desarrollando por parte del gobierno, todo lo que son los diseños y los planes estratégicos, la agenda del propio gobierno hacia los próximos años, teniendo en cuenta siempre la opinión de nuestros ciudadanos. Como bien mencionaron, Panamá en el año 2012 hizo la solicitud para pertenecer a la Alianza para el Gobierno Abierto, la cual fue creada en el 2011. En esta carta, ustedes pueden ver la solicitud que hizo el gobierno de Panamá para comprometerse con todo lo que era aumentar la disponibilidad de la información, de las actividades gubernamentales, apoyar la participación ciudadana, aplicar estándares de integridad dentro de los profesionales que elaboran en el gobierno, y sobre todo aumentar el acceso a las nuevas tecnologías que nos permitirían tener mayor rendición de cuentas y transparencia. Dentro de esta participación, nosotros luego de adherirnos a la Alianza, en el 2013 se creó la ANTAI, la cual está facultada para llevar adelante todos los procesos de planes de acción referentes al gobierno abierto. Actualmente ya hemos implementado tres planes de acción de gobierno abierto, cada uno con sus compromisos, cada uno con sus ventajas y por las cosas también que se pueden mejorar. De igual manera, en el año pasado se trabajó la co-creación y presentación del cuarto plan, el cual nos encontramos elaborando en conjunto con ANTAI y los diferentes organismos, pero basados en compromisos y tal cual se han venido manejando, en el primer plan tuvimos cinco compromisos con tres ejes temáticos, en el segundo plan 20 compromisos con 14 ejes temáticos, en el tercero 8 compromisos con cuatro ejes temáticos y en este cuarto, preliminarmente, tenemos nueve compromisos. Pero si observan, cada uno de estos, bueno, en el segundo plan se integró todo lo que era ambiente, derecho a la información, rendición de cuentas, podríamos decir que es el plan con mayor cantidad de compromisos y ejes temáticos, lo cual nos cada día nos exigió más en el desarrollo de esto, motivo por el cual la Autoridad de Innovación en su momento toma la decisión de invertir en esto. En la administración anterior se incluyó dentro de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo toda una estrategia para aumentar el tema de transparencia y rendición de cuentas basados en tecnología. Dentro de este cuarto plan de acción tenemos que las temáticas que se tienen a nivel preliminar, hablamos de todo lo que son recursos naturales, transparencia e integridad, políticas sociales y educacionales, justicia abierta, modernización del Estado, gestión eficiente en la prestación de servicios y transparencia parlamentaria. Pero realmente el núcleo de todo de todo este plan de acción es que cada día contamos con mayor participación por parte de diferentes asociaciones de la sociedad civil y adicional otras que se han ido creando en el camino que tienen una una disruptividad porque no solo manejan leyes sino que también manejan el ámbito de la tecnología y esto nos ha reforzado mucho y nos ha ayudado a mejorar estas debilidades que en su momento se habían determinado. Dentro de los resultados de los planes en el 2013-2014 te puedo decir que no hubo participación ciudadana o no se tiene datos referentes a la misma el 65% en el plan del 2015-2017 tuvieron un cumplimiento con ciertas limitaciones y con ciertas garantías pero lo que podemos decir que por lo menos hubo un avance teniendo en cuenta que es en el periodo en el cual mayores compromisos y ejes temáticos nos habíamos comprometido y en el 2017-2019 que es el plan que aún todavía permanecemos en ejecución y terminando de ajustar para tener un mayor cumplimiento. Dentro de los procesos de co-creación yo les puedo hablar de una línea de tiempo en esta línea de tiempo como la pueden ver en la parte inferior de la diapositiva podemos ver todo lo que son las actividades de sensibilización hacia la sociedad civil y el gobierno todo lo que ha sido la elaboración de las propuestas capacitación de los voceros realmente la docencia y la pedagogía que se le ha estado dando a las asociaciones y a la sociedad civil la creación de las mesas de trabajo y realmente los compromisos que ha ido adquiriendo dentro de esta línea de tiempo que ha sido ha ido evolucionando con los diferentes planes siempre teniendo como observador a las Naciones Unidas realmente te puedo decir de que se ha ido madurando lo que podemos tener hoy es realmente una mayor participación por parte de la sociedad civil y adicional la integración de políticas internacionales podemos hablar puntualmente de la estrategia COST que realmente la Dirección General de Contrataciones Públicas ha estado trabajando de gran manera y nosotros como autoridad de innovación hemos estado cooperando con ellos y con la ANTAI a fin de que esta estrategia pueda correlacionarse con el resto de las iniciativas que tenemos nosotros en gobierno llámese la torre de control que se manejan todos los proyectos a nivel gubernamental a través de la Secretaría de Seguimiento a la Ejecución en donde al integrar esto podemos ir brindando la información a medida que se van generando y se van trabajando los proyectos esto le permite a la ciudadanía al estar al tanto de cómo se desarrollan las diferentes actividades y no tener que esperar hasta el final para poder obtener una rendición de cuentas dentro de las recomendaciones que hemos recibido por parte de las diferentes revisiones de AGA ha sido realmente la que la ANTAI adoptara su rol como ente coordinador para la ejecución de los compromisos les puedo decir que nosotros hemos estado trabajando con la licenciada esa Fernanda es muy de la mano nos sentimos muy agradecidos y sabemos el compromiso que ya ha tenido con esto hoy día ANTAI ha tomado un rol bastante importante en el cual cada día realmente fortalecen no solo en su parte tecnológica sino en la adopción de estrategias que permitan integrar a todas las instituciones les podemos decir también que han sido muy estrictos solicitando la información por parte de las instituciones para que cumplan con los compromisos que como país hemos adoptado dentro de esos compromisos tenemos todo que era la estandarización de los formatos digitales que estuvo ya en el segundo plan de acción y básicamente era tener datos que pudieran permitir ser medibles de que pudieran tener una mayor cantidad de indicadores de que nos permitiera facilitar el acceso a la información a los ciudadanos que realmente nos permite también identificar y sobre todo al ejecutivo tener visibilidad de cualquier tipo de actos que se pueda estar desarrollando en alguna de las instituciones nosotros hemos bueno a través de esto he estado creando diferentes estándares llámese en las páginas web del gobierno tratando de unificar todos los los formatos a fin de que los ciudadanos se pudieran sentir familiarizados en cualquier tipo de plataforma o de entidad que pudieran entrar de igual manera se estandarizaron los datos y se desarrollaron los diferentes criterios con los cuales se podían ir medir el avance de los compromisos con cada una de las instituciones también se creó lo que era la comisión de gobierno abierto en donde han trabajado el centro nacional de incidencias ambientales movim puntos decidimos fundación generación sin límites y sobre todo es un foro multisectorial que es donde se mantiene un diálogo permanente de nosotros como gobierno la sociedad civil promoviendo la participación y la colaboración ciudadana nosotros en el último año que hemos estado en nuestra administración hemos sostenido internamente en AIG hemos prestado nuestro auditorio para que se den muchas de estas reuniones y poder lograr acuerdos en conjunto a fin de brindar la mayor cantidad de compromisos y evaluarlos en cuanto a gobierno abierto dentro del grupo de trabajo y esto es importante porque mucha gente a veces confunde lo que es datos abiertos con gobierno abierto realmente trabajan muy de conjunto y realmente los datos abiertos son el insumo principal para poder lograr lo que es el gobierno abierto pero realmente en la parte de datos nosotros hemos estado conformando o se conformó el grupo de trabajo de datos abiertos en los cuales están académicos como bien mencionaron anteriormente que es muy importante empresarios medios de comunicación de fin de que se vea ese traslape que ven en los tres círculos lo que es proveedores emprendedores consumidores los académicos y internamente dentro de de este traslape donde se donde se intersectan estos círculos podemos ver entonces el triángulo de datos abiertos en donde se generan los catálogos aplicaciones y los diferentes usos tanto para los consumidores los catálogos para los proveedores a fin de tratar de estanarizar y aumentar y aumentar la mayor participación de las empresas en los actos públicos y en la parte de de los emprendedores que también puedan se puede ir desarrollando estos emprendimientos que puedan de una manera u otra participar en actos del estado dentro del grupo de datos abiertos en basado en la resolución treinta y cinco trece de doscientos ocho en artículo siete el grupo de trabajo de datos abiertos conformado por la ANTAI la IGEL sector privado organizaciones de la sociedad civil llámese IPANDETEC APD APANDETEC que eran son dos organizaciones que nos han colaborado mucho porque entienden todo lo que es el marco legal y a su vez tecnológico el sector académico los medios de comunicación y cualquiera que considere el grupo de trabajo podrían ser hasta estudiantes dentro del cuarto plan de acción del plan de gobierno abierto que se trabaja con los compromisos en los cuales nos queremos enfocar en este a partir del dos mil veinte dos mil veintiuno enfocado en el tema de medio ambiente políticas sociales en reducir esa brecha de la desigualdad sabemos de que a medida de que vayamos teniendo información podemos observar como las inversiones en diferentes tipos de ayudas sociales o de transferencias económicas pueden ayudar a reducir esa brecha todo lo que es la justicia abierta la modernización del estado también lo que es la transparencia e integridad y lo que es la transparencia parlamentaria donde se ha estado solicitando un informe de gestión por diputado trimestral en la página web de la asamblea esto sería todo por parte de nosotros les agradecemos la atención que nos han brindado